Con la entrega de tres declaratorias constitutivas, ya suman en Yucatán 103 instituciones de asistencia privada que apoyan a la sociedad en temas jurídicos, de salud, desarrollo comunitario, educación, entre otros, informó Berta Rosado Rodríguez, directora de la Junta de Asistencia Privada del Estado. Variadas, todas importantes, todas asistenciales, porque así lo marca el decreto y desde el inicio hemos sido muy respetuosos en este tema. Hay salud, educación, desarrollo comunitario, atención, en salud que es tan amplio están niños, mujeres, adultos mayores, casas hogar, adicciones, todo lo que tiene que ver con realmente la esencia de la asistencia. Indicó que entre las agrupaciones más antiguas se encuentran Vida Humana Integral, BIFAC y AMANC. Rosado Rodríguez comentó que tras recibir las declaratorias constitutivas, las agrupaciones civiles, Centro de Estudios para la Igualdad Sustantiva y los Derechos Humanos, la Asociación Patronato Exatec y Unidos por una Ilusión recibirán asesoramiento de la JAPEI y podrán gestionar recursos estatales, federales y municipales para que continúen apoyando a las personas que más lo necesitan. Darles ya una entrega de declaratorias para que juntos corramos y caminemos y logren ser ya una institución de asistencia privada legalmente constituida, que les permite estar abrazada, ir acompañada, ir fortalecida y estar blindada en todo momento con todos los que integramos la Junta de Asistencia Privada. En temas fiscales, contables, legales, asistenciales, en procuración de fondos, todas las dudas que tengan ante el SAT, de verdad, ustedes lo han vivido y la Junta de Asistencia Privada siempre va de la mano con todos ustedes. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.